Aplausos 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 que te comprestas y sientas que te quieren más que a nadie entonces yo daré una media vuelta y me llevan el sol cuando fuera la tarde entonces yo daré una media vuelta y me llevan el sol cuando fuera la tarde te vas porque yo quiero y me llevan el sol gracias gracias